Bruce Bennett Nissan es su conexión a una mejor manera de comprar un vehículo. Compre en la sala de autos más grande de Connecticut, con cientos de vehículos para escoger, y empleados amigables que hablan español, y especialistas en finanzas para todas las situaciones crediticias. Aceptamos pasaportes y no requerimos tarjetas de identificación fiscal. Te invitamos a visitarnos en dos de nuestros convenientes locales en Danbury y Wilton. Podrá conducir a Casa Alegre en su Nissan nuevo.